En su día, los odontólogos de Monte Carlo decidieron reunirse para conmemorar la fecha y en ese marco también para distinguir, recordar y homenajear a uno de los primeros odontólogos y no fue el primero de la localidad de Monte Carlo, el querido Juan Plojer. Bueno, estuvimos compartiendo un rato con ellos, estuvo amenizando el encuentro la odontóloga Laura Gerner y bueno, vamos a compartir el momento que logramos captar con las cámaras de Canal 5. Muchísimas gracias a Miguel que tuvo la iniciativa de reunir a los odontólogos de Monte Carlo, los más viejitos y los nuevos. Y tenemos el honor de contar también con gente que vino del Dorado a visitarnos, me encanta que estemos juntos en nuestro día, el 3 de octubre, que es el día de la odontología latinoamericana. Y más contento porque lo tenemos a nuestro máster acá en la odontología, pionero, don Juan Plojer. Gracias. Editado por la educación Fundadores en sus 25 años, 1998-2023, en el que hago un relato sobre los 100 años de la odontología de Monte Carlo, Misiones, Argentina, desde páginas 59 a 75. Quizás ayude en una recopilación sobre nuestra profesión en el Alto Paraná y en la provincia de Misiones. Muy bien. Puede ser, si por para que me deje, entregues el Dorado, se lo vamos a llegar a mis superiores. Bueno, un placer, doctor. Vamos a tratar de... Voy a hacer llegar esto a mi círculo. Muchas gracias. Y bueno, tendremos de seguir recopilando datos, ¿no es cierto? Esto, la verdad, que es una sensación muy linda para mí en nuestro día. Y bueno, estaremos en contacto muy próximo con todos los que nos tengan. Muchas gracias. 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 Gracias.